A mi querido Nelson Castro, que es tan inteligente y siempre dice lo justo, ¿viste? Que parece, por eso lo estamos esperando a escuchar. A ver, a ver, ¿qué dice? Señor Presidente, usted viene de ver al Papa. Usted lo trató al Papa del maligno de la tierra. Y el Papa, en vez de responderle con una agresión, le respondió con un abrazo. Bueno, sería muy bueno que en este caso, como en otros, usted demostrara haber aprendido la moraleja de esa anécdota extraordinaria que nos convocó a todos. Genial, es un genio. Además lo dice tan naturalmente y con sentimientos. Y con las pausas y con los silencios exactos para que se entienda cada frase. Carmen, hay algo que vale la pena destacar. Yo no quiero hacer periodismo de periodistas, pero sí me hubiera gustado que los tres colegas que tuvieron la posibilidad de estar mano a mano con el presidente, cuando él dice Lali Depósito, que ya no lo quiero ni repetir, le hubiera dicho, en vez de decirle, perdón, presidente, porque uno le puede decir con respeto, además, porque tiene una investidura... No, pero uno dice Espósito. No, no, pero le dice, ¿cómo dijo, cómo dijo? Fue como irónicamente le contestaron. Como si fuera un programa de espectáculos de la tarde tratando de pinchar para que lo repita. Ninguno dijo, discúlpeme, señor presidente. El presidente estaba esperando que le digan. Con todo respeto, se llama Lali Depósito, por más que usted no la conozca o diga no conocerla. Me hubiera gustado que un colega lo frenara. Se acuerdan.